¿Qué tal amigos? En esta ocasión yo tengo otra candidata a Reina de Milagro y es Suani Andrade. Suani, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, pues me encuentro muy bien. Bueno, ¿qué tal pues la emoción de compartir con tu gente de Milagro en esta presentación a los medios de comunicación? Pues la verdad es que me siento muy emocionada de estar aquí, sobre todo compartiendo con todos mis amigos, familia, estoy muy bien, muy feliz. Bueno, ¿qué te motivó para participar en Reina de Milagro? Me motivó especialmente mi familia, me animó a que participara, a que representara al pueblo milagreño y la verdad es que a mí me gustó y entonces fue esa mi motivación. Bueno, ¿y ahora tuviste un poquito de nervios al ver a las personas? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Claro, soy, es la primera vez, entonces sí, sentí un poco de nervios, pero bueno, esto lo ire mejorando en el transcurso de este concurso. Bueno, ¿y qué tal aquí me va con las candidatas? ¿Todo bien? ¿Ya las estás conociendo? Sí, muy bien con todas, la verdad es que son muy simpáticas todas y me llevo, de momento me llevo bien con todas y espero llevarme siempre bien con todas. Soy Suani Andrade, tengo 21 años, represento a Adelka, a Serías del Ecuador e invito a todos los milagreños y también los que vengan de fuera a disfrutar de estas fiestas de milagro. Envío un saludo muy especial para Te Paso el Dato.